Hola amigos, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí con mis nietos, Johanna y Agüero. Están aquí muy contentos, nos vamos a preparar una sabrosa molesteta, amigos. Para esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes, miren. Entonces, ocupamos un kilo de arroz. Aquí tenemos ya cocido unos 50 gramos de chile guajillo y dos jitomatitos de regular tamaño. Tenemos también aquí ya cocida y dorada, un medio kilito de carne, de puerto. No, es como tres cuartos, amigos. Tenemos también frijoles y como vamos a hacer también una morisqueta nada más con queso y chilito. Tenemos aquí unos tomates verdes con dos chilitos serranos ya cocidos previamente. Contamos también aquí, contienen dientecitos de ajo, sal a la que se ocupe, la necesaria. Un poquito de manteca. Esto es para freír el guajillo, amigos. También tenemos aquí aceite, lo que se vaya a necesitar. Media cucharadita de comino y media cucharadita de pimienta. Es lo que tenemos aquí para esta receta, amigos. Amigos, aquí tenemos ya agua hirviendo donde vamos a poner nuestro arroz. Cuando el arroz comience ya aquí el agua a hervir ya con el arroz que le pusimos, vamos a bajar la temperatura lo más posible, lo más bajito que se pueda para que no se nos vaya a pegar el arroz en el asiento de la cacerola, sino que vaya agarrando lo esponjado normalmente que debe de llevar. Miren, amigos, vamos a poner sal, la necesaria. Más o menos para que no nos quede muy salada ni desabrida, que nos quede al mero punto. Esperamos a que comience a hervir para bajarle la temperatura de... Miren, amigos, vamos a poner nuestro jitomate con dos chilitos aquí en el vaso de la licuadora para comenzar a molerlo. Miren, amigos, vamos a ponerle la sal aquí en nuestro chilito que va a ser el guiso. Vamos a poner aquí también la media cucharadita de pimienta y media cucharadita de comino, aquí se han integrado las dos. Sus tres dientes de ajo. Y listo, amigos, para pasar a molerlo. Vamos, vamos a moler nuestro chilito. Vamos a moler un buen ratito. Vamos a pasar a colarlo. Para que no vayan a quedar hoyejos del chile. Vamos a moler nuestra carnita. Está acabando de dar un tono dorado muy sabroso. Ya está viviendo ahorita muy sabroso. Le vamos a poner la chilita. Así, amigos. Si yo que chilló, seguro que se cose, amigos. Que se sazona muy perfectamente bien. El arroz ya se está cociendo. Vean, amigos, está poniéndose muy sabroso, muy bueno. A esto hay que dejarlo aproximadamente de 25 a 30 minutos para que se cosa bien. Mientras tanto, amigos, vamos a proceder a moler el tomate con los chiles serranos. Acuérdense que vamos a hacer dos salsas, ya que vamos a hacer dos presentaciones. Una va a ser morisqueta con carnita de puerco en chile rojo. Y esta otra va a ser de chile verde con quesito, con queso ranchero. A esta también le vamos a poner un ajito y un pedacito de cebolla, amigos. Llegamos su cebollita, su ajito. Vamos a ponerle un poquito de sal también. Un toquecito de comino. Un poquito nada más. Y pimienta, amigos, también. Ahora, amigos, vamos a moler. Así es, amigos. Miren, mientras sacamos todo guisado, ya quedó listo. Miren, amigos. Este guisadito ya quedó listo. El arroz también ya casi está en su punto. Ya mérito a estar listo para servir casi. Un ratito más y estamos completos, amigos. Miren. Para freír nuestro chile verde. Un poquito de aceite nada más. Así es, ya está bien calientito. Vamos a freír. Como que salsa verde. Nada más la dejamos que hierva y que se termine de sazonar. Miren, amigos. Este chilito verde ya está bien sabroso, bien rico. Ahora hay que esperar a que se enfríe para ponerle el queso, para que no se desbarate el queso. Que esté un 90% frío casi, amigos. Miren, amigos, ahora vamos a poner un poquito de manteca para freír nuestros frijoles. Los frijoles que deben de quedar calduditos. Quedan así flojitos para echarle a la modisqueta, para que se impregne en el arroz y quede bien sabroso. Miren, amigos, aquí nuestra mantequita ya está caliente. Ahora vamos a poner los frijoles para comenzar a freírlos. Mientras tanto acá, como dicen, como dice el dicho por ahí, este arroz ya se coció, amigos. Está bien sabroso, bien cocidito. Ahora vamos a machacar nuestros frijoles. Como les digo, amigos, con el mismo juguito del caldo, con el mismo caldito de los frijoles va a quedar hecho este, estos frijolitos fritos. Miren, amigos, mientras terminan de freírse nuestros frijolitos, vamos a ponerle el quesito aquí. Aquí al chile verdecito que hicimos. Esto va a quedar, amigos, sabroso, es bien rico. Se los recomiendo para este tiempo de calor. Hagan esta receta, este platillo, una rica modisqueta, amigos, y queda bien sabroso y bien rico. Ahí está nuestro quesito de nuestro chile verde. Ya una vez que lo dejamos enfriar un poco, ya se puede dar este paso para que no se nos desbarate el queso. Miren, amigos, vamos a comenzar a servir. Miren qué rico arroz, amigos. Sabroso. Este es nuestro plato de morisqueta. Aquí le vamos a poner su carnita roja. Su carnita de puerco con chilito rojo, amigos. Miren, ¿eh? Qué sabroso se ve eso, ¿eh? Qué rico queda este plato de morisqueta. Es algo delicioso. Y aquí mismo le vamos a poner frijolitos, amigos. ¿Eh? Miren. Esos frijolitos que vayan sobre el arroz para que se vaya integrando, que quede bien sabroso. Ponemos otro poquito de chilito para que amarre esto, para que quede más rico, amigos. ¿Eh? Y así es como queda nuestro plato de morisqueta, ¿eh? Bien sabroso. Su arrocito blanco con sus frijolitos y su carnita de puerco. Bien sabroso. Y ahora vamos a hacer, a servir, el de chilito verde. Está nuestro arroz, ya servido, muy sabroso. Vamos a ponerle también sus frijolitos. Miren, amigos, ¿eh? Bien sabroso, bien rico. Estos frijolitos nos quedaron bien ricos. Los guisamos con manteca. ¿Eh? ¿Qué tal, amigos? Ahora aquí mismo, encima les voy a ponerle un poquito verde. Aquí lleva su quesito, amigos, ¿eh? Queso con salsita verde. Bien sabroso. Miren, qué rico. Bien sabroso quedaron nuestros platillos. Y ahora, nuestro camarógrafo, Juan Carlos, va a probar estos, este platillo. A ver qué, ¿qué tal? Yo supongo. Bueno, vamos a ver qué tal quedaron. Los dos se ven bien a tocar. Está muy bueno, chicocito, pero está muy sabroso. Está en el este. ¿Qué tal? Bien sabroso, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La cual es lunch? La queda de las decisiones, ¿hace un cosas bien? ¿Hace una ganancia? Pues, a todos. Los amigos nos piden. A todos que no ponen mucho, no pan son mucho de la carne. Y aquí en el planillo. En el momento, quedó en el Cladillo. Con salgo de un poco. Y en el momento, el plástico, la mezcla de la mezcla de Ciocla. Muy sabroso A ver ahora Me toca a mi Vamos a ver que tal quedo este platillo Yo te voy a probar Vamos a ver Vamos a ver Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Y amigos Con esto Vamos a concluir este video Esperamos que nos suscriban Que nos pidan Nos comenten Nos pidan algo en especial Que nos pidan Que nos pidan Todos los días Muchas gracias Suscríbete Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete!